Hey muchachos, ¿cómo están? Verano, caliente Verano, caliente Verano, caliente La noche, la disco, me inundan de calor Y yo me voy a la pista a bailar con vos Compasión, seducción Cuerpos que se tocan, aspecto en acción Emoción, vibración Con esos movimientos que despiertan mi pasión Verano, caliente Verano, caliente Deja que te lleve esta sensación Siento dentro mío todo tu calor El amor, las risas y el silencio El sabor, disfruta del momento Verano Caliente Verano Caliente Caliente Ta-ta-ta-ta-ta Verano Verano Caliente Verano Caliente Verano Verano